Hola, ¿qué tal? Les saludo en esta nueva emisión de Noticiero en Tiempo Real. Soy Ernesto Bamboli Joven. Tengo más información para compartirles en esta tarde, cuando son ya la una de la tarde con quince minutos de este martes catorce de junio de dos mil dieciséis. Le comento que hoy se lleva a cabo el Día Mundial del Donante de Sangre en este catorce de junio. El tema de la campaña de este año es La Sangre nos conecta a todos. La campaña se centra en agradecer a los donantes su donación y destaca la dimensión de la solidaridad y la conexión que existe entre el donante y el paciente. Además, pues se ha adoptado el lema Comparte la Vida, Dona Sangre, para llamar la atención sobre la importancia de los sistemas de donación voluntaria como vía para fomentar el cuidado del prójimo y la cohesión comunitaria. Aquí en Tuxtepec también hay actividades respecto a esta celebración, al Día del Donante. Y bueno, pues mi compañero Jorge Acevedo se encuentra precisamente allá en la Casa de la Cultura, donde se lleva a cabo esta conmemoración. Ernesto, me encuentro en el evento en el que se conmemora el Día Nacional de la Donación de Sangre. Se encuentran personas que pues se dedican y que donan sangre de manera altruista. Los organizadores del evento comentan que una unidad de sangre dura aproximadamente 42 días. De ahí la importancia de que pues las donaciones sean de manera frecuente. Y bueno, también la importancia de esto pues una unidad puede brindar también la posibilidad de que alguna persona pues pueda recuperarse de manera adecuada. Llaman también a la población en general a realizar este tipo de acciones, pues precisamente para fomentar esta cultura debido a que lamentablemente son pocas las personas que donan sangre y son muchas las que necesitan este, esta sustancia precisamente pues para poder pasar a cirugía, para poder atenderse en algunos accidentes. Es por ello la importancia de la donación de sangre. Ahí está el reporte de mi compañero Jorge Acevedo en este evento del Día Mundial de la Donación de Sangre, donde se está bueno pues exhortando también a la gente. Quizás haya falta trabajar un poco, haga falta trabajar un poco más en la cuestión de la cultura de la donación, pero bueno pues ahí están los trabajos que se están realizando y bueno pues ojalá que si usted tenga la oportunidad de realizar la donación de sangre, se acerque a las pues dependencias correspondientes, conocer la información, conocer el procedimiento y en todo caso poder realizar su donación de sangre. Hasta aquí la información en Tiempo Real. Soy Ernesto Bamboli Joven, nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias!